Amor en el Nilo, cruzo el umbral del avión, bajo a la tierra, cruzo el umbral del barco, arriba del cielo vengo, baila, danza a los pájaros, avenida de Dios, en mi corazón, amor, amor en la rivela del Nilo, bajan, bajan las aguas, se mecen, se mecen las aguas del Nilo, sílabas de amor, corazón, corazón, símbolo del amor, reina, reina del Nilo, ante mí, sus ojos, sus ojos negros me cautivan, me embrujan, me atraen, desde lejos, amor, amor, mi amor, preso, ante ti, estoy de ella, en estos momentos, escudriña su mirada, baja la pestaña, me atrae, me embruja, como hilo, como hilo de mente, amor, amor en Nilo, cruzo el umbral de la tierra, baila, danza a los pájaros, a mi alrededor, avenida de Dios, en mi corazón, latente, latente por Dios.